La gente de Inclusión Social del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación está la gente del programa Argentina Recicla. La idea es, como dijo Omar, trabajar con los recuperadores urbanos sobre todo. Hemos convocado las cooperativas de trabajo que ya trabajaban en el antiguo vertedero. La idea es mostrarle el diseño y la construcción del nuevo Centro de Gestión Ambiental. Está también la gente de Villanueva, ha traído sus recuperadores urbanos. Así que, bueno, va a ser una jornada hasta el mediodía de trabajo. Se le va a comentar cuál es el nuevo proyecto y a la vez se le va a comentar que van a tener que capacitarse en el uso de herramientas, todas las herramientas que va a traer ese complejo de trabajo. Se va a hacer un mapa de rutas de recolectores, o sea, los caminos que ellos recorren a diario para lograr después, a través de nuestra capacidad, hacer que eso se fortalezca. También se va a trabajar con el Centro Nuevo de Gestión Urbano que tenemos ahí ubicado en Avenida Perón para que ellos lo conozcan. La idea es que ese centro quede y sea como un lugar de recepción y también de contención, donde no solamente van a funcionar las áreas netamente técnicas que hacen la clasificación y trabajan en economía circular con las máquinas de madera plástica y el compostador, sino que ahí también se le va a dar contención de salvo y ciertas otras capacitaciones y cosas que estamos armando en el lugar. Y acá tenemos 56 en este momento, la idea es ir buscando más, hay muchos que en este momento salen a trabajar, esa es una realidad, así que bueno, de a poco los vamos convocando, los vamos trayendo. Como dijo Omar, está la gente que trabajó en el piso, que es el plan de inclusión social. Así que, bueno, se ha trabajado casa por casa, se ha trabajado reuniéndose en todos los municercas con los vecinos del lugar que trabajan en lo que es la recolección informal. Así que, bueno, a medida que ellos vayan conociendo el programa y se vaya distribuyendo a partir de los que ya están acá en este lugar, que son de diferentes barrios de la ciudad, imagino que iremos sumando gente a este proyecto, que tiene turnos casi de 30 personas cada 8 horas, porque la verdad que es un proyecto grande, incluye la ciudad de Villanueva y, como les decía, está presente con su cooperativa y con su personal que trabaja en el vertero también. La mayoría sí, la mayoría de los que vinieron son recolectores informales, hay muchos que entran y salen de este tipo de actividad, vuelven a hacer albañiles, vuelven a hacer otras actividades, pero la mayoría de los que vinieron hoy son recolectores de toda la vida. Exactamente, se va a hacer un trabajo de mapas, se van a hacer mapas con la gente argentina recicla, donde cada recolector va a contar su camino de recorrido, bueno, ver qué grado de recuperación tiene el mismo y tratar de fortalecerlo. No, Villa María viene trabajando bien, nosotros tenemos una política de separación que ya lleva más de 10 años, la idea es que por ahí ha habido altibajos con respecto a lo que es la recolección en sí, con la empresa que trabaja con nosotros, pero hoy en día con el programa de la Escuela Recicla, los clubes verdes, aumentó bastante y aumentó la calidad sobre todo porque los vecinos que se acercan a esos lugares llevan elementos de calidad. Eso es fundamental y por eso generamos estos espacios de capacitación para que no solamente los recolectores, sino las personas comunes se puedan acercar. Y estamos trabajando en el tema, vamos a ver cuántas personas necesitamos por herramienta, está la gente que va a capacitar en ese punto, pero calculamos entre 30 y 40 personas por turno y lo que se va a trabajar también en la vía pública, porque hay que salir a juntar. Gracias. 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 Gracias.